¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A darle la vuelta, a buscar el apoyo atrás, Palacios, que se botaba a esa zona para mostrarse como opción, Stanisic, ¡el servicio! ¡Disparo y adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bueno y muy joven, probablemente sea el siguiente. Y, por supuesto, reclama muy molesto al árbitro central. El balón por arriba, todavía Frimpon, que la baja dentro del área, Frimpon, que encara la marca, toca hacia atrás, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! Intenta jugar compacto y cerrar espacios ahí. En esa zona, en la frontera, en la frontera, el Wolfsburg, hizo lo propio con el Leipzig, el bicampeón de esta Pokal. Así que, bueno, no habrá tricampeonato en la frontera, la frontera importante de rodilla. Florian Vietz, abriendo para Joko, Stanisic. Se demanda constantemente el marroquí, de espaldas en el círculo central de la cancha, y abriendo por el costado de la herida. Tocándose adelante, tienen toda la arriba, Frimpon, que no se puede poner de cara a portería. Ahí estaba muy poblada esa zona, reír por él. Todavía Adli, hacia el centro para Palacios, el balón, y puede venir, puede venir el tercero. La idea es que si él fuera de juego... Cuidado con este balón, cuidado. Muy preso. Sí, 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 comparto. Adli por dentro, balón al espacio, buscando Adli. Puede venir el disparo, no, prefieren atrás, y atrás termina. A ver, ¡un desvío! En esa labor, siempre Víctor Boniface. El pelotazo que va largo, la bajan, y de primera todavía Sebastián Clás no ve venir a Parcuse. No van a ir con el pelotazo, el apoyo de parte de Tapsova. Qué bonito. La frontal del área Adli que deja, todavía puede venir el tercero. Alargan demasiado la jugada. Palacios, que ya no puede con el taconcito para encontrar a Jeremy Frimpon. Nadie se animó a pegarle. Frido por lapsos. Falla ocasiones muy claras de gol. Con un gol en este partido, mete el cambio de ritmo porque le dejan el espacio. Abre la jugada por derecha. Ahí está Hoffman. Hoffman, que se está pidiendo, tiene que regresar Schick porque estaba en posición adelantada. Parecía que iba a abrir la jugada. Schick, Schick, Schick. ¡Patrick Schick por un costado! Busca adelante, le piden ahí la pelota. No pueden encontrar a nadie. En que terminó por arrebatar las esperanzas del Paderborn cuando empezó a ser mejor. Música ¡Suscríbete al canal!